¿Por qué? 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 ¿A tu disposición? Bueno, cuéntame primero, damos una llamada. Arranca. Acá, por tu nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Saido Homero Johnny Vera. Pertenezco a la Parroquia San Bernardino Regimiento Segurada del Distrito Capital del CORE 5. Trajo aquí en Caracas. ¿Cómo conocí al Grandioso corazón? y su nombre es artístico, como lo ha puesto a la comunidad nevado o guardián. A él lo conocí hace aproximadamente cuatro años atrás, antes de ser famoso. Él llega a nuestra carpa o a nuestro comando natural herido, con una, se le puede decir, herido de un brazo izquierdo donde tenía gusano, procedimos a curarlo y de ahí él hizo una amistad con un agradecimiento con nuestra querida Guardia Nacional, y él especialmente conmigo. Desde siempre, él ha sido un perrito muy activo, muy querido por la comunidad, ha pasado por circunstancias muy difíciles, como, ¿cómo cuáles? Ha sido envenenado por la misma envidia de algunas personas, ha sido atropellado, él estuvo en silla de ruedas, perdón, y gracias a un, a una proteccionista individual, él volvió a caminar, que fue el que pagó los gastos de su operación. El día que se hizo brazón, nevado, guardián, ¿cómo le apareció allí? El día que se hizo famoso. Eso fue, que nos trasladamos nosotros para el Regimiento Sururbano, que queda ubicado en Fuerte Estiuna, con la finalidad de retirar material de orden público, y él nos acompañó, o se pegó al tópez, como así decimos nosotros, junto a la caravana. Al llegar al Regimiento, él se mezclaría, y cuando me enteró, es que él se encontraba en la cadena militar, y en la Capilla Ardiente. Luego me enteró, que iba en el portejo cúmico, acompañando la caravana, nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Echaz de Fría. Fue algo sorprendente para mí, pero él acompaña esa caravana, porque es un perro muy activo, y posteriormente, siempre le ha gustado, ir detrás de una moto. Si yo digo que él fuera, él llegara a ser un ser humano, en su próxima vida, reencarnada en un ser humano, sería guardia, y especialmente, sería motorizado. Entonces, ¿ya fue aquí allí? ¿Dónde le está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Actualmente, sigue sobre los cuidados míos, y sigue todavía en la parroquia San Bernardino. Igualmente, nosotros seguimos yendo, semanalmente o diariamente, al cuartel de la montaña, acompañando a nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Echaz de Fría, y deseando y visitar, y esperando a los visitantes, que siempre llegan con alegría, a conocer al grandioso Brasón, con el lado. Una pregunta, ¿qué significa para ti? Que bueno, que entorno, que es la primera vez que entorno me comenta, que no solamente es un arreglo como él, que sufrieron, que fueron maltratados, que fueron los daños, que yo me cuento, pero no me cuento lo importante, y de motivos como éste, ¿qué es lo que te ha gustado la referencia? Me llena de emoción. Me llena de emoción el tortejo, porque crea un sentimiento de amistad, y de amor, entre el hombre, y el animal. Porque, recientemente, no valoran, el amor hacia los animales. Somos muy pocas las personas, que valoramos y queremos, a un animal, que lo protegemos, que lo queremos como un hijo, que lo queremos como alguien, de nuestra parte, de nuestra familia. Gracias. Mira, ¿cuál es el llamado que tú le harías a las personas que prefieren tener perros de raza, y no mentizos, sabiendo que me bajó un mentizo? ¿Cuál sería el llamado de conciencia que añadirías? El llamado de conciencia es que todos los perritos son iguales. Lo importante, es que nos den amor y cariño, y nosotros damos amor y cariño a ellos, porque nada tenemos que tener un perro de raza, que valga 4, 5, 8 millones, si no le van a prestar atención. ¿Por qué? Porque ellos no solamente necesitan comida, también necesitan amor y amistad y cariño. ¿Tu nombre es apellido, pero me gusta? Es Johnny Jacinto López Ortiz, mi nombre, cariño primero de la Guardia Nacional Bolivariana. Ok, muchas gracias. Camerita, ya la, camerita. Voy, voy. Chico, no, no.